Hay muchos mitos, muchas realidades con respecto al sidenafil, talafilo y todas las variantes estas que hay de la famosa pastilla azul o el viagra como lo conocen, pero el tratamiento real de las disfunciones es patrimonio de los especialistas como el nuestro, el doctor Daniel Amitrano porque ni de tu señora ni de tu padre, son nuestros, la gente dice es mi médico en el programa, así que coménteme de eso. Bueno, sí, el tratamiento básicamente la gente asocia tratamiento de disfunción eléctrica con una pastilla y yo lo primero que les digo es que tienen que ver el tratamiento como algo integral, como algo holístico y lo primero que hay que corregir son los factores que predisponen a las enfermedades cardiovasculares. Si el paciente es hipertenso debe hacer un tratamiento para hipertensión, si es tabaquista debe dejar de fumar, si tiene las hormonas bajas debe corregir eso, si es sedentario debe corregir el sedentarismo, una vez corregidos todos esos factores que agravan el problema o lo producen, recién viene lo específico. Y particularmente yo no soy de la idea del tratamiento a demanda. ¿Qué quiere decir esto? La gente se acostumbra, porque un amigo le dijo o le dio la pastilla directamente a tomar el sildenafil antes de una relación sexual. Después se acostumbra a la seguridad que da ese factor externo que te ayuda a tener una erección, que después es complicado salir de eso. Por lo tanto, si el paciente tiene cierta edad, más de 40, tiene algún factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, debe hacer un tratamiento, digamos, al menos como yo pienso, diario, de toma diaria de un vaso dilatador peniano para mejorar la circulación sanguínea del pene, para oxigenar el músculo del pene y rehabilitar este problema, no un tratamiento para zafar una vez. ¿La pastilla azul genera adicción de alguna manera? La adicción no es física, sino es psíquica. Te imaginas una persona que viene dañada en su autoestima y su seguridad por una falla sexual, toma la pastilla, recupera su problema en el acto y dice, claro, no quiero pasar más, ese hecho traumático de falla no lo quiero vivir más. Entonces se hacen adictos psicológicamente a esa cuestión, a esa seguridad que da la pastilla. Siempre que he escuchado cuando niño, cuando joven, las charlas de los adultos, estamos hablando de adultos mayores, nunca se insertaba dentro de esas charlas, ni siquiera por juego, el tema sexual. Pero ahora se viene notando que aún cuando juegan a la bocha, hablan de su potencialidad sexual. Es decir, se ha quebrado un antagonismo entre de eso no se habla y el tabú y la realidad. Sin embargo, hay mucha gente que todavía sigue diciendo, doctor, hace 20 años, a esta altura el partido, ¿qué quiere que haga? Sí, mucha gente. Y yo les digo, la verdad que no tienen que resignar su vida sexual, uno tiene que llegar hasta el último día de su vida tratando de conservar una sexualidad sana y placentera. Mito o realidad final, cada tanto te salpico alguna pregunta de los televidentes, de que la mujer cuando entra en menopausia, bueno, ya no va a poder tener familia, pero el hombre hasta el último de sus días sigue teniendo posibilidades de embaracer a la persona. Y posibilidades hay siempre que tengan un buen nivel hormonal y que, bueno, sus testículos no hayan envejecido demasiado y sigan produciendo espermatozoides, pero potencialmente hay más factibilidad que sea por parte del hombre que de la mujer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.